Bienvenidos y bienvenidas al Magazine de los Viernes, que cierra tu semana con el resumen de la actualidad, en soledad o en compañía, pero con todos los sentidos puestos, porque aquí comienza Gritando en la Radio. Gritarlo en la Radio, Gritarlo en la Radio. Gonzalo Javier Guerrero, ¿cómo estás Gonzalo? Todo bien, todo bárbaro, acá estamos. Bienvenido. Gracias. Les comentamos a nuestros amigos que Gonzalo nos va a hacer todos los segundos viernes una columna de música nacional, rock nacional exactamente. Rock nacional. Es la historia. Es la historia, vamos a hacer una reseña porque ya hemos estado en otros programas haciendo otros grupos, vamos a empezar a partir de donde quedamos, también puede haber algún especial que se salga un poco del rock nacional, como fechas importantes, por ejemplo el 10 de abril es la fecha en que se separaron los Beatles. No nos cuentes nada, no nos cuentes nada. Y este, supongo que merece tener un especial, así como también hicimos anteriormente, especiales sobre Mercedes Sosa, que tiene mucha vinculación con el rock. Así es. María Elena Walsh, para el Día del Niño. Así es, bueno, bueno, ya te vamos a escuchar y vamos a aprender un poco sobre nuestra música y sobre la historia de nuestra música del rock nacional, sobre todo que tiene mucho que ver con el momento en que se vivió, con el contexto político, con muchas cosas que pasaron en nuestro país. Antes que nada vamos a pasarle las redes por las que nos puedan escuchar, bueno, obviamente si nos están escuchando ya saben que estamos en www.radiocapital.com.ar y en todas las redes es Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube, en todas nos van a encontrar como arroba vivo tv radio capital, ahí seguro nos van a ver directamente en vivo, después bueno, tienen algunos otros medios como por ejemplo Martina. Bueno, sí, las redes nuestras que ya venimos desde hace años como contó Gonzalo, que por un lado tenemos nuestra página web que es www.ppr.com.ar, que ahí van a encontrar información al día de todo lo que va sucediendo. En Twitter estamos en arroba ppr siempre mayúscula, digital minúscula, guión bajo, ok. En Facebook, bueno, también ppr digital y tenemos también nuestro correo electrónico por si nos quieren escribir, que es ppr digital arroba gmail punto com. Y para terminar, un whatsapp que no es que vamos a atender, pero nos pueden dejar mensajes que es 011-155-148-8461. Bueno, aclaremos que nos pueden mandar mensajes de lo que quieran, siempre y cuando sean con respeto, obviamente, pero que nos pueden comentar cosas personales como para que lo podamos decir al aire, podemos llegar a coordinar si es que quieren decir algo aquí en la radio, van a venir como invitados con temas puntuales. Comuníquense con nosotros que no va a haber ningún problema porque en realidad nosotros lo que queremos ser es parte de la voz de ustedes, que esto también tenga que ver con la realidad de cada uno. Sí, porque nuestro lema, que por supuesto lo vamos a recordar siempre, que ppr digital es una radio que le pone alas a tu voz. Así es, así es. Bueno, y para comenzar y no perder la costumbre, vamos entonces a nuestro Noti Express. Latinoamérica, el expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, declaró, si en México fue posible, en Brasil también lo será, refiriéndose al país azteca como un ejemplo de equidad de género en lo político, donde el 52% de los cupos en la Cámara Federal y en los parlamentos regionales son mujeres. Fue tras haber estado de visita en ese país por el Día Internacional de la Mujer y habiéndose llevado una excelente impresión. Argentina estudia acoger refugiados de Ucrania. El gobierno argentino expresó que está contemplando la posibilidad de ofrecer el país como refugio para ucranianos que huyen del conflicto bélico. Argentina siempre ha sido tierra abierta para abrazar a aquellos que tengan que refugiarse por razones políticas, en este caso, por razones de una guerra. Así que estamos trabajando también en ese tema, señaló la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en su conferencia de prensa semanal. Cultura. Jorge Tellerman es el nuevo director general del Teatro Colón. Luego de que la bailarina clásica Paloma Herrera renunciara a su cargo como directora artística del ballet a fines de enero pasado, y luego de que fuera removida María Victoria Alcaraz, quien ocupaba el cargo de directora del Colón, y tras varias reuniones, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tomó la decisión de nombrar para esta tarea a Jorge Tellerman, quien fuera jefe de gobierno porteño entre el 2006 y 2007. La temporada lírica no se modificará. La salud de Charly. Charly García permanece internado desde el pasado 22 de febrero en el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento con pronóstico reservado, y continuará con el mismo plan terapéutico que se le siguió desde entonces, según informó un comunicado oficial emitido por su entorno. El texto difundido desde la clínica señala que el músico fue internado el día 22 de febrero del corriente por una quemadura extensa en el miembro inferior izquierdo, ocasionado por un accidente doméstico. Requirió múltiples curaciones por el equipo de cirugía plástica y ha presentado complicaciones clínicas propias del caso que ha ido superando. Y añade, su pronóstico es reservado. Continuará con el mismo plan terapéutico. Charly quiere agradecer al personal del VIAD, médicos, enfermeros, camilleros, que trabajan con tanta dedicación y empeño. Y en especial, a su médico de cabecera, el doctor Sebastián Gritzpom. Salud El jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro de salud, Fernán Quirós, despidieron a 25 enfermeras justo en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Se trata de personal que fue contratado durante la pandemia y que puso el cuerpo en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer. La mayoría de las mujeres despedidas son cabezas de familia o crían sus hijos solas. No se les dio ningún tipo de resarcimiento económico por el trabajo realizado estos dos últimos años. El CIPRE, Sindicato de Trabajadores de Enfermería, ya está organizando medidas de fuerza y aseguran que se vendrán nuevos despidos en otros nosocombios. Diputados dio media sanción al acuerdo con el FMI. Tras una maratónica jornada, el oficialismo logró darle media sanción al proyecto para reestructurar la deuda de 45.000 millones de dólares tomada por el gobierno de Mauricio Macri. El proyecto se votó pasada las 3.30 horas de la madrugada, luego de más de 12 horas de debate y fue aprobado por 204 votos a favor, 37 en contra y 11 abstenciones. Pensando para la radio. Bueno Martina, qué desastre ayer lo del Congreso, la verdad, esperaba otra cosa más seria. Y acá a pocos metros de donde estamos. Perdón que te corte un minuto, estás invitado desde ya Gonzalo a participar del tema, pero la verdad que fue una vergüenza porque pensé que lo iban a encarar de una manera más seria. Acá no estoy planteando ni si está bien ni si está mal lo que pasó porque ni yo sé qué creo, ¿no? Si está bien o está mal el tema de pagar la deuda. Las deudas se pagan, eso no hay ninguna duda. Me molesta un poco tener que pagar un dinero que se fugó, que lo fugó la timba financiera. Y bueno, eso sí me molesta porque no quedó nada en el país. Pero bueno, tendremos que afrontarlo y el gobierno cuando se candidateó el presidente precisamente sabía que iba a tener que afrontar una cosa así. Lo que pasa es que creo que la mayoría de los votantes, al menos del frente de todos, no esperaban que se llegara a un acuerdo con el FMI sabiendo ya de por sí el origen de Alberto y el acompañamiento que hizo con Néstor Kirchner habiendo cancelado una deuda con el fondo en su momento, ¿no Martina? Sí, por supuesto, pero yo doy mi opinión que para mí salió con fritas porque 200 votos a favor. 204 exactamente. 204 es un montón, con algunos por supuesto abstenciones y opositores, pero bueno, qué sé yo, muchos dicen que se ha convertido en una especie de escribanía, vamos a ver qué pasa en el Senado, que por supuesto va a salir también como por un tubo, y bueno, hay que ver qué es lo que sucede. No podemos adelantarnos a ver qué es lo que pasa con la primera revisión que tengamos del fondo. Y ahora yo me quiero poner un poquito picante, ya que estamos, y quiero preguntarle a ustedes qué opinan del voto negativo de Máximo. Bueno, arrancamos. ¿Querés arrancar vos, Martina? Yo estoy de acuerdo, o sea, más allá de que puede ser que es verdad, las deudas hay que pagarlas, tampoco es justo legalizar una deuda que se fugó, que la vamos a tener que pagar todos, lamentablemente, con la desgracia y el hambre del pueblo, pero bueno, a mí parece que una persona que defiende sus convicciones, a mí me causa buena impresión. Sí, coincido con Martina, también estoy de acuerdo, como estuve de acuerdo cuando renunció a la presidencia del, no del bloque, sino, sí, a la presidencia del bloque, del diputado, del frente, sí, del frente de todos. Realmente es una tarea que el presidente del bloque lo que tiene que hacer es conseguir, negociar y conseguir los votos para apoyar la decisión del Ejecutivo, y él no estaba de acuerdo, me pareció que fue muy, muy razonable, que le dio lugar a sus convicciones y que las demostró, y está bueno eso para la gente que los apoya y que los vota y que los sigue, porque es una forma de sentir que los diputados, todos, todos, absolutamente, sean del partido que sean, son representantes del pueblo. Entonces, está bien que aquellos que votamos nosotros, que elegimos, nos hagan sentir que realmente nos representan. ¿Y de qué manera lo pueden hacer? Demostrando que tienen convicciones firmes, que nosotros votamos esas convicciones firmes. Yo estoy de acuerdo con lo que hizo, me parece que el haber votado, tampoco critico a los que votaron el acompañamiento sin estar de acuerdo, siendo del, perteneciendo al frente de todos. No entiendo a la oposición, te digo la verdad. Bueno, a la oposición, ¿quién la entiende? Sí, en realidad, pero porque no es por una, por decir, es una oposición que se opone al oficialismo, no. Es una oposición payasesca. Es más, yo estuve sacando... Que busca obstruir siempre. Bueno, por eso, estuve sacando algunas frases relevantes, poquitas, porque fueron 12 horas maratónicas. Se votó a las 4 de la mañana, 4 y monedas, me quedé escuchándolos, y había realmente diputados que dan cada vez más vergüenza, más allá de la ideología que tenga cada ciudadano y que pueda decir, bien, mi diputado dijo tal cosa, tal otra. Muchos salieron a hacer campaña política y olvidándose cuál era el objetivo del debate de ayer. Por ejemplo, Mario Negri dijo, si no estuviéramos nosotros acá, el default sería inevitable, como si la oposición alguna vez o el radicalismo hubiera hecho algo positivo cuando en toda la historia jamás pudieron terminar un gobierno. Después, la oposición sentada acá para ayudar a un gobierno débil. Tiene una fractura expuesta. Claro, eso lo dijo en referencia a lo que pasó con Máximo. Al haberse separado, no solamente Máximo, sino que muchos expresaron dentro del Frente de Todos que no estaban de acuerdo, la oposición o parte de la oposición lo ven como una fractura. A mí me parece que es una opinión personal. Que la debilidad del gobierno, en lo que se puede llamar debilidad, estuvo en la falla de no haber tomado medidas anteriormente frente a la demanda de la denuncia penal. ¿No? Porque estamos legitimando una deuda que realmente... Bueno, y recordemos que fue lo que los hizo levantarse el otro día durante... Claro, cuando se abrió la... Claro, exactamente. Otra vergüenza. Otra vergüenza. Bueno, Luciano Alaspina dijo, que también es del PRO, cargó contra Máximo, para variar. Ahí te das cuenta que se están corriendo del objetivo del debate, que era el acuerdo con el FMI, y dijo que no estaban votando el acuerdo de Guzmán, sino que lo hacían por el fondo. En realidad lo que tienen que hacer es ir y debatir... Llamalo como quieras, pero es el acuerdo. Es un acuerdo que presentó el Ejecutivo, y bueno, decir, estamos o no estamos de acuerdo, apoyamos o no apoyamos, que en este momento ahora a ellos sí les conviene, porque el día de mañana, si ellos llegaran a ganar el gobierno, lo que van a decir es que este gobierno no se hizo cargo y se los pateó. Pero en realidad son los que generaron esta deuda. No fue Alberto Fernández el que generó esta deuda. Sí, pero está bueno aclararlo porque hay gente que no lo sabe. Hay mucha gente que no lo sabe. El gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri, generó una deuda con el FMI. Entonces es realmente complicado tener que pensar que es un gobierno que la está lidiando mal. Uno puede estar de acuerdo o no con muchas cosas. Enojado, contento con muchas otras, pero realmente desde que empezó Alberto Fernández ya entró con el pie izquierdo. Empezó con la pandemia y después, bueno, todo lo que vino atrás. Y después sí tenemos, saqué dos diputados que están dentro del frente de todos. Leandro Santoro, que para mi gusto también militó, hizo campaña dentro del debate y dijo la deuda no es hija del déficit, es hija de la tema financiera. Fue la frase más coherente que escuché dentro de lo que puede ser una campaña política porque esto sí estaba netamente relacionado al debate. O sea, me pareció muy muy claro en ese sentido. Y bueno, como para aplaudirla, fue la diputada Propato, que dicho sea de paso, la esposa del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que no confirmó que iba a votar al principio cuando comenzó su discurso, pero sí dijo que no estaba de acuerdo. Y entre todo eso, le pidió al presidente Alberto Fernández responsabilidad. Dijo, tengo temor de convalidar con mi voto un fraude histórico, cuyo corresponsable es el FMI. Y señaló que los muertos no pagan, no podemos pagar a costa del hambre. Y aparte de todo eso, agregó, ¿quién va a pagar el ajuste? Seguramente los trabajadores y los desocupados. Bueno, al presidente le pido encarecidamente que tenga la responsabilidad de acompañar este proceso de la historia y le recordó el rol que tuvo el presidente Alberto Fernández precisamente con el expresidente Néstor Kirchner cuando canceló la deuda y tuvo ese gran debate también con el FMI que todos salimos a festejar, que ya no teníamos un co-gobierno aquí en la Argentina, ni éramos dependientes del fondo. Sí, pero ahora paradójicamente estamos parados casi en el mismo lugar. Volvimos y no fue precisamente de la mano de Alberto Fernández ni del kirchnerismo, sino del macrismo. Así que bueno, espero que todos se hagan responsables, tanto a los diputados, que en ese momento se han callado y no han pedido ser parte de ese debate en el Congreso donde realmente es la casa de la democracia y donde deben salir las decisiones que el Ejecutivo pueda llegar a tomar o no, pero tienen que salir del Congreso y la decisión de la deuda con el FMI la tomó solamente Macri. Así que me parece que acá los responsables tienen que responder de alguna manera. Sí, tienen que responder a la justicia. Porque nos perjudica a toda la Argentina. Es así. Bueno, ¿qué te parece Martina si arrancamos con la columna de Gonzalo? Bueno. A ver, te escuchamos Gonzalo. Dijiste que ibas a hacer primero una reseña. Ya durante los otros años venías hablando del principio de la historia del rock nacional y después de esta reseña, a partir de esta reseña, como te vamos a tener todos los segundos martes, viernes, perdón, estoy con los días cruzados, cada viernes nos vas a traer un autor diferente. Sí, un autor, compositor, también puede ser intérprete. Perfecto. Puede ser que haya tenido que ver con el rock nacional. Bueno, ¿y hoy qué nos vas a regalar? Hoy vamos a hacer una reseña, vamos a decir que habíamos empezado primero desde el principio de cuando arrancó el rock nacional con los gatos salvajes, con los gatos, los dos grupos que formó Lito Nevia en la década del 60. ¿Estamos hablando de años más o menos? Más o menos, 65 los gatos salvajes y 66, 67 los gatos, que ahí aparece la balsa y bueno, y después empieza todo... O sea, que son los que inauguraron casi el rock nacional. Los gatos inauguraron con Tanguito también, que fue el coautor de la balsa, que fue el primer éxito que tuvo el rock nacional. Después, bueno, después también hicimos una... hablamos también sobre Almendra, el primer grupo de espineta que tiene clásicos como Muchachos de Papel, que es... Es un clásico eterno, bueno, como la balsa, son clásicos eternos. Sí, y también puede ser el tema de Pototo, puede ser plegaria para un niño dormido, que con ese tema tengo una anécdota que... Mi mamá, que no le gusta mucho espineta... ¿No le gusta? No, no le gusta a mi mamá. Y yo le... me habían regalado, cuando me compré un disco, no me acuerdo de quién, me habían regalado como... Como... así como obsequio, un disco de Mariquena Monti. Y Mariquena Monti hizo una versión de ese tema, y ella lo escuchó, porque no se lo regalé a ella, como le gusta. Lo escuchó y me dijo, tengo un tema que me impactó. Y le dije, a ver, a ver cuál es. Y justo era plegaria para un niño dormido. Ahí le dijiste, lamentablemente, de espineta. Le digo, ¿sabés de quién es ese tema? De espineta. Eso... Es que evidentemente lo que no le gusta a tu mamá... No es la letra, o el fondo de la letra, o tal vez la música, sino la interpretación. La interpretación. Por eso le pasa a mucha gente, a mucha gente. Yo conozco gente que a mí me gustan. Por otro lado, me gustan los Beatles. Pero conoce... A mí me gustan, y hay mucha gente que no le gusta. Pero nunca los escucharon, ni escuchan una canción de los Beatles. Interpretado por otra persona. Y dice que no es bonito. ¿Sabes de quién es ese tema? Le digo. Sí, sí, sí. Tal cual. Sí, bueno. Sí, sí. Bueno, después también hablamos sobre los inicios también de León Gieco. Sobre todo hablamos de los discos que hizo en la década del 70. Nos habíamos quedado cuando empezó con el primer disco que se llama León Gieco. Hicimos hasta el disco, el que se llama Cuarto LP, que es el que contiene Solo le pido a Dios, que si se quiere ahora por el momento que estamos viviendo mundialmente... Es eterno ese tema, no pasa de moda. Pero de todas maneras, el éxito que tuvo a nivel mundial es impresionante. En todos los idiomas creo que se llama. Sí, yo el otro día, ayer vi en Facebook, no sé qué, no vi bien la declaración que dijo Jonathan Viales, hijo de Mauro, como hablando... Como atacó duro. Como atacándolo duro a León Gieco. No la leí muy, porque la pasé así nomás, pero supongo que dijo que no hablaba en este momento y salió León a contestarle con la frase de una canción, de la canción La Memoria. Que dice, dos mil comerían por un año, con lo que cuesta un minuto militar. Y si nos ponen, nos retrocedemos más, solo le pido a Dios, es del año 78 cuando... En la época de Malvina, bueno, Malvina fue después. Malvina fue después. Pero, digamos, sirvió como himno. Sí, sirvió y fue cuando estaban Pinochet en Chile y Videla en Argentina y era por el conflicto por el canal de Videla. Y cuando la música, en ese momento, cuando fue Malvina, era toda en castellano. Claro, porque en ese momento los milicos son tan... Prohibieron las canciones en inglés. Prohibieron las canciones en inglés. Que son temas que pegan... Claro, bueno, pero convengamos que a eso me refería... No, no quería decir tanto. A eso me refería cuando decía que hay autores que tienen mucho que ver con el contexto histórico. Sí. ¿No? Porque escriben de acuerdo como Charlie, escriben de acuerdo al proceso. Espineta también tiene un tema que se llama Las golondrinas de Plaza de Mayo, que si vos lo escuchás es espectacular. Sí, 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 tal cual. Y bueno, después también, después en la década del 80, ya cuando retornó la democracia, había como que había más libertad para hacer cosas que en plena dictadura no se podían hacer. Entonces aparecieron grupos como los Abuelos de la Nada, los Tuis. Vos ya estás hablando de la década del 80. De la década del 80, que es ahí donde nos quedamos y a partir de ahí es donde vamos a empezar. Ah, buenísimo. O sea, que tenemos todas las partes del 80, del 90. Del 80, del 90, sí. De ahí en adelante. De ahí en adelante. La década del 80 va a ir todo bárbaro. La década del 90 tenemos que ver cuáles son los músicos que no nos privatizó el menemismo. Sí. Sí, no, pero no, pero no, pero aparte la década del 90, es como que ya la década del 90, a mí personalmente, mucho no me llega. Me llega más por ahí. Me llega Charlie con Sui Generis, que amo Sui Generis. Claro, pero ¿por qué? Porque ya se habían vivido los años más duros de dictadura y ya habían sido plasmados en autores. A partir del 83, cuando llegó la democracia con Alfonsín, ya todo empezó a cambiar. Entonces no había demasiado... Todo era, se tomaba, los tweets tienen una canción que se llama, pensé que se trataba de Cieguitos, que habla obviamente de la época de la dictadura. Pero está más con humor. Claro, lo que pasa es que en los 80 fue una década a nivel musical nacional, como que explotó todo, como dijo Mónica, veníamos de dictadura. Lo que tenían reprimido los músicos, lo sacaron más. Y era como una época más divertida, las canciones son más amenas, hay humor. Como más relajada. Claro, y después en los 90, bueno, se trató un poco más. Con el neoliberalismo se... Aparte en los 90 hubo un flujo de música extranjera, más que nada norteamericana, inglesa, hubo bastante europea también. Pero me parece que eso desplazó un poquito todo lo que tenía que ver con ese auge del rock nacional, precisamente por esos contextos. Te invito a que te quedes con nosotros, Gonzalo. Dale, me quedo hasta el final. Dale, dale. Vamos a ver un video que está relacionado, porque otra de las... En realidad para nosotros la elegimos como la destacada de la semana. Si bien fue destacado lo que pasó ayer en el Congreso. Es algo, lo del Congreso no es todos los años, y lo que destacamos nosotros sí, y será toda la vida, que es el Día Internacional de la Mujer. Vamos a escuchar una versión de un tema precioso, que se llama Sin Miedo, que después nos va a hablar sobre eso Martina. Adaptado para Colombia. Para mí fue la versión más linda de las tantas y tantas que hay. Hay muchísimas. Así que bueno, elegimos esa versión y después arrancamos con la destacada. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemble los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana, nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las nazas. Por todas las nazas luchando en el Cauca, por todas las mujeres reincorporadas, las niñas en vera que han sido violadas, por las campesinas todas colombianas. Cantamos sin miedo, cantamos sin miedo, perdimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos, dirás, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Brenda, soy Brenda, soy Ariana y soy Xiomara, Rosa, Elvira, Alejandra y soy Juliana. Soy la niña que es su vice por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. ¡Justicia, justicia, justicia! Todas las compas marchando en Colombia por las chicas trans que han sido asesinadas, las mujeres negras luchando en gallar, todas las guayudes defendiendo su tierra. Cantamos sin miedo, perdimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos, dirás, que caiga con fuerza el feminicida. Que retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del amor. Que retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del amor. Las noticias de actualidad, sociales y políticas, las encontrás en www.pprdigital.com.ar Pensado para radio, es un portal con voces de radio. El Día Internacional de la Mujer se celebra desde hace más de nueve décadas. Mundialmente, en este día, se conmemoran los esfuerzos que las mujeres han hecho por alcanzar la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. La razón para elegir el 8 de marzo como el Día de la Mujer es en relación a varios sucesos que ocurrieron por esa fecha. En Nueva York, en el año 1857, fue la época que más mujeres se incorporaban a la producción, especialmente en la tristín, donde eran mayoría absoluta. Pero las extenuantes jornadas de más de 12 horas a cambio de salarios miserables, llevaron a manifestarse por las calles neoyorquinas, donde fueron oprimidas por la policía. Medio siglo más tarde, en marzo de 1908, 15.000 obreras marcharon por la misma ciudad al grito de pan y rosas, demandando por aumento de salario y mejores condiciones de trabajo. Al año siguiente, también en marzo, más de 100 mujeres, la mayoría jóvenes y migrantes, murieron calcinadas en la fábrica tristil, donde hacían una huelga exigiendo igualdad de salarios y una jornada laboral de 10 horas. Las puertas de la fábrica habían sido cerradas intencionalmente por el dueño. Finalmente, en 1910, en Copenhague, Dinamarca, en la celebración de la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, se aprueba el Día de la Mujer Trabajadora, en conmemoración a las más de 100 trabajadoras que perdieron la vida. Esto fue gracias a la propuesta hecha por la alemana Clara Zetkin, socialista en homenaje a aquellas trabajadoras. Gracias por ver el video. Bueno, Martina, vos tenías para darnos informes sobre este tema. Sí, del tema, bueno, vamos, por supuesto, del tema musical que escuchamos previamente a este video, que se llama Canción sin Miedo, que se convirtió en un himno feminista, no solo en Latinoamérica, sino prácticamente en el mundo entero. Esto fue compuesto en el 2020 por la cantante y compositora mexicana Vivir Quintana, así se llama. Bueno, se estrenó en el Zócalo de la Ciudad de México el 7 de marzo de 2020, y bueno, es un símbolo de la lucha, la unión de todas las mujeres, y surgió tras una conversación entre la autora Vivir Quintana y la artista chinena Mon Laferte, que decidieron, dijeron, bueno, hagamos una canción sobre el 8 de marzo, ¿no? Que tenga que ver con los femicidios. Bueno, en este caso se estaban refiriendo a la Ciudad de México, a México el país, ¿no? Bueno, pero en realidad lo que tiene este tema, que más allá de que pone la piel de gallina, porque es muy fuerte, va muy directo, va al hueso, hay innumerables versiones, supongo que por toda Latinoamérica, yo te cuento las que yo vi en el país, digamos, de nuestras propias cantantes. También la grabó la cantante de cumbia, Rocío Quirós, que es realmente una versión muy linda, incluso Natalia Oreiro, con su guitarra, y bueno, y es un tema musical que ya le pertenece a todas las mujeres, que muchas deciden recrearlos con sus voces, como es el caso de esta versión que escuchamos, hay una versión de unas mujeres del Chaco, porque bueno, sabemos que esta es una problemática lamentablemente común a las mujeres, común a todos los países, yo no diría solamente de América, sino del mundo entero. Bueno, y otra cosita que me gustaría comentar, que por supuesto este es nuestro sencillo homenaje al Día Internacional de la Mujer, que fue el 8 de marzo pasado, en el día de hoy se viralizó, no digo que se viralizó, pero salió en todos los portales de noticias, la semana pasada hablábamos un poquito del caso de esta chica que fue violada en Manada, en el barrio de Palermo, y bueno, ella escribió una muy larga carta, muy bien escrita, sobre cómo fue en la cuestión mediática que hicieron un festival, sobre todo con las cámaras de seguridad, porque bueno, la ciudad está llena de cámaras, yo me pregunto, tantas cámaras de seguridad que hay, y nadie pudo ver que había una chica que se iba tambaleando de un lado para otro. Pero además, ¿viste el video hoy? Yo lo vi hoy, en un noticiero, cómo mostraban que la gente pasaba por delante del auto, y sí se veía que estos chicos estaban al lado del auto, está bien, no tenés por qué sospechar de cada persona que ves parada al lado de un auto, pero no se escuchaban gritos, no se escuchaban nada. Y no, porque estaba totalmente drogada, ella lo confesó, a Malé le dio por supuesto en el... Ella no quiso, o sea, digamos, a ella la drogaron, no es que ella dijo, ah, bueno, tomo droga, no. A ella directamente la... Sí, 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 la drogaron. Sí, sí, la drogaron. Bueno, y la carta es muy extensa, y yo les recomiendo al público, a la gente que nos escucha, que la lean, porque realmente es muy, muy fuerte. Bueno, yo voy a leer solamente el último párrafo, que es textual, que dice, Esta vez fui yo, pero no me gustaría que el día de mañana la dañada sea otra, y luego de una situación tan dolorosa, deba sufrir también la exposición a la que la gente diga lo que se le dé la gana, y haga de una vivencia horrible, traumática, y todos los adjetivos que creo que ustedes, en el caso, bueno, ya se refiere al periodismo, saben utilizar mejor que yo. Un espectáculo pochoclero que solo alimenta a morbo y genera más dolor. Y termina concluyendo, el respeto a la protección de la identidad de la víctima no es un favor, es un derecho. La verdad que es muy fuerte. Es muy valiente, además. Es duro. Bueno, me gustaría, ahora que tenemos un caballero aquí en la mesa, porque generalmente somos mujeres, pero ahora que tenemos un caballero, preguntarle, primero, ¿qué pensás vos sobre el día de la mujer? Yo te conozco, pero me gusta que lo digas como hombre delante de todos nuestros seguidores, ¿no? ¿Qué pensás desde tu lugar de hombre sobre el día de la mujer? ¿Y qué pensás, además, sobre tantas cosas que están pasando contra las mujeres? Los femicidios, tanto maltrato. Eso es terrible. A mí siempre me gusta que las mujeres, me encanta ver a mí cuando una mujer es libre, no sé si quiere bien decir hace lo que quiere, pero se revela a todo lo que es el machismo, por decirlo. Que son cánones sociales que venimos arrastrando, ¿no? Teniendo, yo siempre, teniendo mi mamá y mi abuela que siempre fueron feministas, tengo ahí como, no puedo salir machista. Claro. Y aparte siempre, no sé si ustedes escucharon que hay unos poemas de Alfonsina Storni musicalizados por Mariquena Monti, que eso yo lo escuchaba y a mí siempre, siempre me gustó cómo Alfonsina se revelaba desde, no digamos, porque la lucha de la mujer no viene desde hace, desde que se aprobó la ley, la ley de, no me sale cómo es. La ley de aborto legal y seguro o tal. No, no, la de los, la de los, la de los, el decreto del Día Internacional de la Mujer. No, 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 la ley de los femicidios. Ah, ah, ah. No, no, no viene, no viene desde, no, viene, 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 viene desde antes, viene desde, este, ustedes tuvieron que luchar por el voto femenino que lo, que se lo debemos, por supuesto, se lo debemos, se lo debemos, a la lucha de muchas mujeres que fue culminado por, por Evita. Así es. Sabemos que llevó mucho tiempo, este, también no nos olvidemos de, antes que una mujer fuera médica y Cecilia Agrielson fue la primera, fue la primera, y lo mismo, lo mismo Alfonsina, Alfonsina en esos poemas que yo, que yo digo, hasta lucha por, lucha por no llegar virgen al matrimonio. Claro, claro. Sí, son muchas imposiciones. Es el poema, tú me quieres blanca, que es que, tú me quieres blanca, pura. Sí, claro, no nos olvidemos también que Alfonsina Storni se suicidó por amor. Claro, sí. Despechada, se metió dentro del mar y se dejó llevar. Más allá de lo poético, pero es un suicidio. Es triste, Pero también es porque, por lo que tengo escuchado ya, es porque le descubrieron el cáncer y eso fue como que... Fue sumando, sumando, y eso fue el punto cúlmine este, de que decidiera tomar ese camino. No, y yo quería completar también que por supuesto coincido con Gonzalo, de que el feminismo, bueno, ahora está como muy en auge. A mí, yo lo celebro, que muchas chicas jóvenes se junten, la marcha del otro día fue multitudinaria, por supuesto había chicas jóvenes, hay gente de todas las edades, gente que milita en el tema del feminismo, pero hace 50 años, no es una cosa de que nació, digamos, hace un par de años desde que se instauró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, sino que, bueno, hay mujeres que dieron la vida en el caso de estas mujeres que tuvieron lamentablemente ese final tan feo con esa fábrica. Es una cosa que, bueno, que esperemos que en el futuro se vaya cambiando, pero mientras sigan los femicidios, si yo ahora las cifras en este momento no las tengo, pero bueno, en México es tremendo el machismo, la cantidad de mujeres en España, ni hablar, acá muere una mujer cada todos los días, cada no sé cuántas horas, una cada 30, por lo que sabía yo. Pero las son políticas de Estado que tienen que aprobar, que tienen que aplicar, no aprobar, que aplicar cada gobierno, cada país y no lo hacen. Ese es el problema. Sí, y también tengamos en cuenta que durante el gobierno anterior, el de Mauricio Macri se quitaron muchos fondos que debían aplicar. Por eso, pero todo tiene que ver con las políticas de Estado. Claro, por eso. Bueno, yo quería aportar, porque esta noticia no la tenemos ahora específicamente, pero yo la leí, pero la quiero comentar, no es por pegarle al gobierno de la ciudad de Larreta, pero la realidad es que salió un informe del Observatorio de Género donde en la ciudad de Buenos Aires no se está respetando el grupo femenino. O sea, hay muy pocas, muy pocas mujeres en puestos importantes o ministras o lo que fuere. Sí, está bien, la ministra de Educación Soledad Acuña, creo que es, es mujer. Bueno, hay casos, por supuesto, bueno, Gabriela Michetti que fue vicepresidenta. Bueno, pero ya no está Gabriela. Ya sé, por eso te digo, pero no se estaría la ley del grupo femenino respetando la ciudad de Buenos Aires. De hecho, fíjate en el ejecutivo de la ciudad tenemos hombre y ¿quién es vicepresidente? Vicepresidente no, perdón, vicejefe de gobierno. Santilli. Sí, 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 No, es Santilli. No, no es Santilli ahora. No, ahora, ahora que, ahora es diputado de Santilli. Claro, si estuvo, y yo te digo sí, 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 ahora es, ahora es, ahora Santilli, Santilli es diputado y no sé por qué, ¿quién sería el presidente de la legislatura? No se sabe. No se sabe quién, porque el que sería, no hay vicejefe entonces. Es que ese es el tema, por eso digo, no hay vicejefe. No, más Mari vienen de la provincia capital como si fuera, viste, hoy están acá, son vicejefe, es gobernadora, como el caso de María Eugenia Vidal que fue gobernadora de la provincia, ahora es diputado en la ciudad, también se había postulado en un momento, o sea, digamos, ¿sabés por qué pasa eso? Porque lamentablemente la sociedad no está capacitada, no lo estoy diciendo en forma despectiva, lo estoy diciendo por un contexto histórico, en la que no se formó, no se enseñó, nosotros venimos de vacíos, de dictadura, Argentina tuvo muchos años de dictadura, y los años de democracia no se abocaron a formar a la ciudadanía en cuanto al conocimiento de la política, entonces muchos opinan por tradición, porque la familia era radical, no era peronista, entonces siguen esa línea y sin conocer qué es lo que realmente pasa en la política, más allá que los tiempos políticos de ahora, del hoy, no son los tiempos políticos del año 1950 cuando estaba Perón, o 1930 cuando estaba Irigoyen, son años muy diferentes, ahora nos debemos a una política prácticamente global y lamentablemente es así. Y hay muchos más medios de información que... Y de desinformación que juegan más un rol político que un medio de comunicación, o sea, la comunicación la hacen, pero la hacen a favor de los poderosos. No, y además otra cosa también hay que destacar que no solamente es una cuestión binaria, hombre, mujer, hay un montón de géneros intermedios, LGBT, todo lo que vos quieras, que también tienen, hay una ley de paridad de género en cuanto a que tiene que haber más transexuales en puestos claves, pero están diciendo que las acomodan, que se merezcan el puesto por ser eficientes. Están integrando. hay un montón de cosas en el medio, más allá del hombre-mujer, ¿no? Ahora que salió el DNI no binario también, que es para los que no se sienten ni hombre ni mujer. Tal cual, tal cual. eso es algo que a mí no me molesta. Voy a ser corto porque nos queda poco tiempo. Gonzalo, ¿qué pensás que se festeja, no se festeja? ¿Está bien decir festejo? Me refiero a celebración. A mí siempre la palabra festejo en cosas así es como que siempre me hizo un poco de ruido. No sé si es celebrar, conmemorar. A mí me gusta la palabra conmemorar. Conmemorar, celebrar. Me hizo un poco, siempre, en todo, no solamente con el Día de la Mujer, con todo eso que tiene que ver cuando es el 24 de marzo, por ejemplo. No, nada para celebrar. Bueno, pero es un día muy... se conmemora. Por decir, o el 2 de abril. No se festeja, no se celebra, se conmemora, se recuerda. Es un momento de reflexión. ¿Sabes qué pasa? Que esto tiene algo diferente en su contexto porque si bien lo que tenemos en cuenta son las mujeres que murieron en la fábrica de Chicago, precisamente fueron todas mujeres en su lucha. Y en lucha, claro, exactamente. Y a lo que voy, yo siempre digo lo mismo porque muchas veces me dicen feliz día. Yo digo gracias igualmente y no, no hay que decir feliz día. Discúlpame, yo no abro, no destapo una botella si sea de agua mineral para festejar. A mí, para mí es un día feliz por el orgullo de ser mujer, de sentirme empoderada, de saber que puedo salir a luchar, no desde lo personal sino con mis congéneres. A eso me refiero, no me molesta, sí me molesta que digan no se dice, se festeja o no se festeja nada. Bueno, yo estoy de acuerdo con vos porque mucha gente en las redes el 8 de marzo estaban todos muy ofendidas y muchas mujeres, reconozco, porque les regalaban flores o bombones, pero aceptan regalos, o sea, el que lo hace no lo hace de mala fe, lo hace porque, bueno, por ahí le falta cambiar la mentalidad, pero si te están regalando y por más que sea la conmemoración de un hecho trágico y alguien te regala flores, aceptalo, eso también es una cuestión de aceptar las cosas, de que no todos pensamos igual y no todos somos iguales. Bueno, esa es otra de las cosas que me molesta del feminismo, yo no me considero feminista, no quiero discutir con nadie ni poner este debate acá arriba, me considero luchadora por los derechos de la mujer, es diferente a lo que es el feminismo que a mí en lo personal me suena como machismo, pero al revés, me parece que tiene que haber un equilibrio y las luchas tienen que ser duras, convincentes, con convicciones cada uno, pero parejas, no que desnivelarlas, me molesta mucho cuando una mujer dice ¿por qué me tiene que piropear? ¿por qué me decís un pirope? yo no necesito que vos me digas nada, o te dicen algo en la calle con respeto, estoy hablando siempre en el marco de respeto, y te ofendés, o te regalan, yo no necesito un regalo, no necesito una flor, no me corras la silla, no me abras la puerta, eso para mí son gestos de caballerosidad que no tienen que hablar, a mí me encanta eso de caballerosidad, no creo que sea algo, porque una cosa es el machismo y otra cosa es alguien que es una persona que a mí me gusta eso que corran la silla, para mí nadie me corre la silla, pero qué sé yo, que me abran la puerta, que te traten, con cariño, hoy no nos vamos de este estudio hasta que no venga el director Fernando y nos venga a correr la silla a las mujeres, ya le vamos avisando, así que lo vamos a esperar acá que nos venga a correr la silla, es así, bueno chicos, se nos está acabando el tiempo, extrañamos a Mara hoy que no vino, porque tenía un tema personal con la facultad, pero bueno, el viernes la vamos a tener nuevamente aquí con nosotros, nuestra columnista Margarita Sanabria que por supuesto va a estar la semana que viene con nosotros. Ella que es docente ya nos va a contar algo sobre lo que está pasando un poquito con los docentes, a ver qué pasa con las clases, si funciona todo normal, no sé, todo esto es un lío, yo ya ni sé dónde estoy parada, cada día me despierte y digo, qué pasará hoy. Hoy yo, por ejemplo, me desperté pensando que era sábado, a tal punto que puse la radio para escuchar una columna que es el caso de Eduardo Aliberti que está los sábados a las 10 de la mañana y digo, no, si hoy es viernes, bueno, a veces uno se pierde, ¿no? Bueno, entonces, hasta aquí hemos llegado hoy, Gonzalo, te agradezco muchísimo, te esperamos con ansiedad ya para el segundo viernes del mes de abril. Bueno, contanos qué nos vas a brindar en la próxima. Ya lo dijo más o menos. Más o menos va a ser Juan Carlos Baglietto va a ser de lo que vamos a hablar. Sus inicios como cantante y todo eso. Sus inicios, sí. El rosario. No dices nada que si no pierde la gracia, no lo dejes que adelante. Sus inicios como cantante. Espero que te hayas sentido cómodo, ya sabes que va a ser parte de tu casa también de Gritando en la radio aquí cuando vengas en Radio Capital y bueno, gracias Martina también. Gracias a vos, Mónica, gracias Gonzalo por supuesto. Nos agradecemos todos y por supuesto les agradecemos a ustedes que nos acompañan todos los viernes como hace años ya que nos vienen acompañando. Saben en todas las redes que nos van a encontrar. Mañana, hoy salimos en vivo, mañana salimos directamente este video en www.pprdigital.com.ar que es nuestro portal de noticias. Así que nos van a poder encontrar ahí, ver ahí y todas las redes. Bueno y esperamos que por supuesto la semana que viene tengamos una semana un poquito más tranquila más tranquila a nivel de lo político que no pasen las cosas que pasaron que la verdad que no fueron. vamos a tener... Hay otra cosa, ¿puedo decir algo antes de irme? Las dos vamos a decirlo de último. Decilo, decilo. No, yo lo que quiero decir que lo de ayer por supuesto no es bueno que estén tirando piedras contra el Congreso contra nadie contra nadie por supuesto pero esta es mi opinión que me hago cargo de yo lo que sucedió para mí ayer fue un atentado contra la vicepresidenta de la Nación. Sí, totalmente coincido. Como es que yo la verdad hoy me pasé hace un rato pues estamos a una cuadra del Congreso miré las ventanas bueno estaban todas cerradas las persianas no se veían los vidrios rotos, nada pero yo no sabía ni siquiera dónde estaba el despacho de Cristina Fernández Sí, sí, sí fue enadora o mejor dicho de la vicepresidenta me equivoqué yo ahí pero cómo es que esta gente y oh casualidad había un volquete a 100 metros de la plaza de los dos congresos lleno de cascotes entonces porque ayer hablaban en la televisión ¿de dónde sacan los cascotes? ¿los sacan de la vereda? No es tan fácil arrancar un cascote de la vereda me parece que ahí hubo algo que no vamos a obviamente no podemos acusar a nadie pero yo sospecho mucho porque la izquierda ellos dicen que no fueron yo estoy convencida que los de la izquierda que son gente pacífica que lo único como en el caso de Vilma Ibarra que estaban no, Vilma Ibarra no estaban ahí y se fueron con los carteles y ellos dijeron que no son responsables o sea, acá hay gato encerrado esa es la realidad Sí, seguramente seguramente bueno, nos vemos si Dios quiere el próximo viernes aquí en www.radiocapital.com.ar como siempre porque PPR Digital también es una radio no, es un portal un portal con voces con voces de radio chau chau gracias buen fin de quizá no quieras escucharme tan feliz no quieras escuchármelo decir quiero gritarlo en la radio gritarlo en la radio porque ya estuve demasiado sin salir estoy algo cansado de seguir sin gritarlo en la radio gritarlo en la radio sino cuando lo vamos a decir a decir me a decir que lo vamos a decir